¡Suscríbete al canal! También tuvimos este año La Cuarta Compañía de Mitzi Vanessa Arreola, que en lo personal no me gusta mucho, pero tengo que reconocer que tiene momentos muy bien logrados. Y es así como llegamos a Los Adioses de Natalia Bernstein, película mexicana que nos cuenta la vida de la escritora Rosario Castellanos. Seguro la recuerdan porque en la prepa les dejaron leer El Eterno Femenino. Y esta película se sale del montón. Se nota el amor y la dedicación de las personas que tuvieron que ver con el proyecto. La película se cuenta en dos tiempos, en dos etapas de su vida. Por una parte, vemos a Rosario joven, interpretada por Tessa Ia, un estudiante sobresaliente. Vemos un poco de la segregación racial y también del crasismo que se vivía en esa época. Y por otro lado, vemos a Rosario madura. La vemos más catedrática o hecha una maestra, una madre moderna. Una mujer decidida a seguir trabajando pese a la ideología retrógrada del momento. A pesar de defender incansablemente los derechos de la mujer y, por otro lado, luchar en contra de la discriminación de los sexos, Rosario queda atrapada en una codependencia emocional. La tiene con el filósofo Ricardo Guerra, interpretada en su primera etapa por Pedro de Tavira y después por el genial Daniel Jiménez Cacho. Que de verdad el tipo está espléndido y se roba la película. Y es así como hablamos de la complejidad de los seres humanos, de la complejidad de las relaciones, pero sobre todo sin víctimas ni victimarios. Así que en resumen, tenemos una película mexicana muy bien hecha, que no es perfecta, pero que sí se nota la dedicación, el compromiso y el amor de las personas involucradas. Tenemos unas actuaciones de primer nivel y una producción de verdad espléndida. Por eso no hay que perderse los adioses, manita arriba. Comunidad, solamente hay una manera de que dejemos de tener ese cine mediocre y ese cine mal hecho. Y es que apoyemos a las producciones, digamos, más chicas, producciones que no salen en tantas salas. Es la única manera de que la gente vea o los productores vean que sí hay un apoyo a diferentes o a historias distintas. Que sí hay un público ávido de ver cosas que no sean la misma mierda contada de siete maneras diferentes. Y la única manera de que se den cuenta de eso es en la taquilla. Así que si no vamos y no apoyamos, pues va a estar cabrón que se hagan este tipo de películas y que solamente tengamos dos o tres películas al año buenas y las demás sean pan con lo mismo. Así que, comunidad, los insto. Los insto. Así se dice. Los convoco. Los convoco. Me gusta más convoco. Los convoco a que vayan al cine en estos días, a ver los adioses y apoyemos a las buenas películas mexicanas. No voy a dejar de ser mamá. No voy a dejar de ser maestra. Y no voy a dejar de escribir. No voy a dejar de ser maestra.